Yo aquí acuso a Manuel Monsalve de haber defraudado la confianza del presidente y la del país completo, de haber abandonado sus deberes en momentos críticos para la seguridad como fue la mañana del 23 de septiembre, de haber usado facilidades de su cargo de una forma imprudente para perseguir fines personales, incluso en el caso que la Contraloría considere que ese uso no fue irregular desde el punto de vista administrativo, el uso del transporte para ir y volver del sur, de todas maneras es un uso imprudente e inadecuado. También de haber actuado de forma desleal al ocultarnos información y no avisarle al presidente de la República ni a mí sobre la situación que se había generado desde la noche de los hechos hasta que supimos de la denuncia. Tuvo que venir la PDI a informarnos de la denuncia porque él nunca lo hizo antes. Y también lo acuso de exponer y afectar a funcionarios públicos que trabajaron lealmente con él. Se expuso a todos los funcionarios y funcionarias que conforman el Ministerio del Interior, incluyendo también a las policías. Pese a las complejas semanas que todos ellos han vivido, su trabajo ha permitido que las labores, los compromisos se lleven adelante y las tareas que estaban previstas. Y hago esta mención porque es una manera también necesaria hoy día de reforzar los compromisos que tenemos en materia de seguridad, de enfrentamiento de la violencia y del crimen en nuestro país. Y esa sigue siendo nuestra tarea y la es en general y la es respecto de este caso que se analizará en esta comisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!